Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal, Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo Ritual de San Juan. El objetivo de este ritual es conseguir el bienestar para los nuestros. ¿Qué vamos a necesitar? Tomar nota. Dos pergaminos redondos vegetales, dos velas, lila clara y lila fuerte o morada, una estampa de San Juan, un limón, un palillo de madera y cerillas, cerillas de madera también, hierbas de San Juan, sal marina y una bolsita de ante de color negro. Y tomar nota del modo de empleo. A las once en punto de la noche de San Juan, no la verbena, sino el día 24, cogeremos cada uno de los dos pergaminos redondos y escribiremos con zumo de limón y la ayuda de un palillo de madera. Los que usamos en la cocina y en la mesa, los mondadientes normales, pues esos. Los dos deseos que hemos decidido pedir esa noche. Tras esto, vamos a trazar un pequeño círculo de protección alrededor de cada pergamino, de la siguiente manera. Uno de ellos se realizará con sal marina y el otro lo haremos con las hierbas de San Juan. Cuando los pergaminos ya estén en el interior de los círculos, pondremos las velas también en el interior de la circunferencia. En primer lugar, lo haremos con la vela lila clara, que colocaremos dentro del círculo hecho con la hierba de San Juan. Posteriormente, pondremos la vela morada o lila oscuro en el círculo de la sal marina. A continuación, vamos a encender con cerillas de madera, una cerilla para cada vela. Encenderemos ambas velas y en el momento que empiecen a arder las dos, cogeremos con la mano derecha la estampa de San Juan. Y diremos en voz baja y con mucho sentimiento la siguiente oración. Noche mágica, noche de San Juan, todo mi poder pongo en este ritual, para que las fuerzas del bien y la bondad me entreguen a mí y a los míos salud, dinero y felicidad. Una vez hemos finalizado la oración, vamos a guardar en un rincón de la casa o del negocio nuestra estampa plastificada ya ritualizada y dejaremos quemar hasta el final ambas velas. Una vez quemadas, cogeremos los restos de los pergaminos, un poco de sal del círculo de protección y un poco de hierbas de San Juan del círculo de protección y los meteremos dentro de la bolsita de ante de color negro. Una vez dentro y esta bolsita bien cerrada, se va a convertir en un poderoso amuleto que nos va a proteger todo el año hasta la próxima noche de San Juan. Dicha bolsita amuleto la podemos llevar encima, por ejemplo, dentro del bolso, aunque no es una condición fundamental. Bueno, ¿qué os ha parecido? Está muy bien este ritual y además ya nos acercamos al mes de junio, o sea que nos viene ideal. Si queréis hacerlo, decidme si os ha gustado, subir un dedito hacia arriba, compartirlo, compartirlo en redes sociales, amistades, familiares, etc. Y si no os habéis suscrito, suscribiros, es gratis, es rápido y si activáis la campanita vais a recibir todos los rituales que yo vaya subiendo al canal y además yo os doy las gracias de antemano. Y bueno, deciros lo de siempre, que no dejéis de perseguir vuestros sueños, que no tiréis nunca a la toalla y alcanzar vuestras metas. Y sabéis que la clave está en sonreír, 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 que la vida es bella. Yo os mando un fuerte abrazo y ya sabéis, os espero aquí, en mi siguiente ritual. No me falléis. No me falléis.